Ni el Team Frío ni el Team Calor pudieron quejarse esta semana. En los primeros días, ambiente gélido, temperaturas bajo cero, incluso nevadas en varios municipios de nuestro estado. El jueves con calorcito, temperaturas máximas cercanas a los 30 grados y este viernes llega el Frente Frío número 28, atención, impulsado por aire ártico, que hará descender una vez más las temperaturas incluso por debajo de los cero grados en muchas localidades. Temprano este sábado tendremos cielo mayormente soleado, ambiente muy frío, sin embargo la nubosidad se va a ir incrementando en el transcurso del día. Al finalizar la tarde y sobre todo por la noche, hay alto potencial de lloviznas de forma intermitente, condición que va a estar presente en gran parte del domingo con ambiente frío y no solo eso. De la noche del domingo a la madrugada del lunes no se descartan algunos chubascos y alguna que otra tormenta eléctrica en sectores de Nuevo León, así como el Valle del Río Bravo, una vez avanza un disturbio desde el norte de México hacia el estado de Texas, donde es mayor el potencial de lluvias, algunas tormentas, particularmente el área sureste incluyendo Houston, además posible tiempo invernal desde Hueico hacia el norte, incluyendo el área de Dallas-Fort Worth. Acumulados proyectados en torno o arriba de las 7 pulgadas en el área de Houston, cerca de los 200 milímetros. Aquí en Monterrey, lluvias de forma ocasional en varios de los siguientes días. Pero qué más quisiéramos tener esta acumulación de lluvia acá. Así que ambiente muy frío agélido este sábado, temperatura mínima de 3 grados en Monterrey, zona urbana a las afueras hasta 0, de la Sierra de Picachos hacia el norte, 0 grados incluyendo Sabinas Hidalgo, Nuevo Laredo, Laredo y el Condado Web bajo aviso por helada, 2 grados bajo cero en Piedras Negras, menos 1 en Monclova, 0 grados en Saltillo, de 4 a 5 grados en la región citrícola. Luego ya al nublarse el cielo, las máximas se quedan entre los 10 y a lo mucho 12, 13 grados en Montemorelos y Linares, apareciendo la llovizna ya en últimas horas de la jornada, básicamente entrada la tarde y por la noche. Así que temprano, 3 grados de mínima en la ciudad, muy frío, mayormente despejado, nublándose en el transcurso de la jornada, la máxima se queda en 10 grados al mediodía y luego desciende gradualmente ya con posible llovizna en últimas horas de la tarde y durante la noche, 60% de chance, 5 grados la temperatura a las 0 horas del domingo para amanecer en 4 y si bien nos va la máxima en 8 o 9, manteniéndose el potencial de lluvia o llovizna ocasional, incluso algún chubasco es posible en la noche del domingo, primeras horas de la madrugada de lunes, 8 grados al amanecer, luego se recupera máxima de 23 y el aire ártico se va a retraer muy al norte y eso puede traer temperaturas definitivamente no tan bajas, mínimas entre 13 y 15 grados, máximas de 24 a 26 martes y miércoles y algunas lluvias de forma ocasional, posibles principalmente el jueves.